Soy el sargento primero para Humberto Arangel Manrique, orgánico del GAULA Militar Chocó. Tenemos como misión contribuir, erradicar las conductas que amenazan y violentan la libertad personal, en especial las relativas al secuestro y la extorsión, mediante las diferentes actividades de prevención e investigativas con nuestro componente judicial, CTI y Fiscalía, y operativas en conjunto y coordinación con el GAULA de Policía Nacional, conducentes al rescate de las víctimas y a la captura de los responsables de estos hechos punibles. Durante los últimos años hemos venido reduciendo este flagelo que atenta con nuestra población chocuana, lo que hace relativo a la extorsión y el secuestro para su desarrollo. Con lo anterior hemos venido trabajando arduamente para lograr una estabilización y una consolidación del territorio, apoyados por los diferentes gremios como es el del comercio, de profesores, transportadores, conductores. Aprovecho para invitar a la población del interior y a los extranjeros que se encuentran en Colombia para que vengan a este bello municipio y conozcan aquellos diferentes lugares turísticos, como lo son el Malijón, la Catedral, el río Atrato, que es el afluente más importante del departamento, Tutunendo, entre otros. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.